Si les interesa jugar Red Dead Redemption 2 en una tarjeta gráfica RTX 3060, en este video les voy a mostrar unas configuraciones rápidas y sencillas para poder disfrutarlo al máximo con 60 FPS bastante estables. Entonces, primeramente vamos a dirigirnos a los ajustes, de aquí vamos a gráficos, y lo primero que hay que hacer sería seleccionar el API del juego, que en este caso el mejor, el más estable es Vulkan. Si ya viene con esta configuración, pues no sería necesario cambiarlo, pero si no, simplemente tendrían que desbloquear aquí y cambiarás a Vulkan. Recomiendo que activen la sincronización vertical, el NVIDIA Reflex y el buffer triple para mejorar la sincronización de imágenes. Ahora bien, lo siguiente depende de qué configuración de resolución tengan disponible en su monitor. Se supone que la 3060 está enfocada a resoluciones de 1080p, pero también podemos aprovecharla para resoluciones un poco más altas. Una vez mencionado esto, para aquellos que cuenten con una pantalla de resolución máxima 1080p, pues aquí tendrán que seleccionar esa resolución. Ahora bien, ya pasando a los gráficos, pues aquí sería bastante sencillo, y es que prácticamente todo lo debemos de poner al máximo, que es Ultra. Por ejemplo, en la calidad de las texturas, en el filtro adenistrópico, el máximo es 16, y lo demás, pues sí, lo dejamos en Ultra. Exceptando tal vez la calidad del agua, que lo máximo es alta, y la calidad de efectos volumétricos, que esto si lo ponemos en alto o Ultra, empieza a provocar algunas caídas de FPS en ciertas zonas. Así que lo mejor es ponerlo en medio. En este caso no vamos a utilizar DLSS, porque si lo aplicamos, perderíamos un poquito de calidad en la definición de la imagen, debido a que estamos en 1080p. Y ya por último, lo que es el Anti-Aliasing TAA, este lo ponemos en alto, y el Anti-Aliasing FXAA lo activamos. El MSAA este no lo activamos, porque consume bastantes recursos y realmente no mejora mucho la imagen. Así que sencillamente con esto, ya ustedes podrían jugar a unos 60 FPS muy estables. Tal vez si en alguna que otra zona puedan tener alguna ligera caída, pero realmente nada problemática. Y haciendo unas pruebas, si nos fijamos por ejemplo en el uso de la GPU, pues esta está prácticamente al límite. Hay algunas zonas en las que va un poco más libre, pero hay algunas otras zonas en las que sí ya llega casi al 100%. En cuanto a uso de memoria, pues la verdad es que no consume mucho este juego y me sorprende, porque hay juegos más actuales que tampoco se llegan a ver tan bien, o no llegan a ser tan completos como este, y requieren más memoria VRAM. En cuanto a uso del procesador, tampoco tenemos ningún problema con esta resolución de 1080p. En este caso yo cuento con un i5-10400, pero si tienen un procesador menos potente, pues tampoco debería haber mucho problema con esta configuración. Eso sí, personalmente me parece que a pesar de que tenemos prácticamente todas las configuraciones al máximo, y estamos en una resolución activa de 1080p, la imagen se puede ver un poquito borrosa, no se ve tan clara como en algunos otros juegos. Y me parece que esto tiene que ver justamente con la configuración del Anti-Aliasing TAA, que pues ya no podemos mejorarlo más. Aún así, como debo repetir, si ustedes cuentan solamente con un monitor a 1080p, pues es la mejor configuración que pueden aplicar para disfrutar el juego. Pero bueno, ahora pasamos a otra configuración donde, por ejemplo, nuestro monitor nos permitiría aumentar la resolución. Es decir, por ejemplo, a 2560x1440p, que se le suele llamar 2K, aunque realmente no es 2K, es QHD. Podemos utilizar esta resolución con DLCs. Sin embargo, si tienen la posibilidad de configurar su monitor a una resolución de 1620p, 2880x1620p, les recomendaría más esta otra opción. Que aquí les dejo la resolución, ya que esto lo pueden ustedes modificar desde el panel de control de NVIDIA. Pueden crear una resolución virtual. Así que una vez configurada esta resolución, pues no podemos mantener las mismas configuraciones gráficas en Ultra. Por lo menos no todas. Y es que en este caso, lo único que dejaríamos en Ultra sería la calidad de las texturas y al máximo el filtrado inestrópico. Fuera de eso, todo lo demás tendríamos que dejarlo en calidad alta. Así que la vamos configurando uno por uno. Y lo que es la calidad de efectos volumétricos, esto igualmente lo dejaríamos en medio. Y ya para terminar, utilizaríamos un reconstructor de imagen, un reescalador de imagen, como podría ser DLCs o FSR. En este caso, pues la mejor opción es DLCs, ya que nos ofrece la mejor calidad de imagen. Y en este caso lo pondríamos en modo calidad. Con una nitidez, la verdad, no tan exagerada. Creo que más o menos como un 20-30% está bastante bien. Ya que si lo subimos demasiado, se ve bastante exagerada la nitidez. Eso sí, tengan en cuenta que al activar el DLCs, pues ya no podemos activar los anti-aliasing comunes del juego. Pero de esta forma, con esta configuración ganamos una mejora en la definición de la imagen. A pesar de que no estamos a un 1620p nativo, sino que es reconstruido. Con el DLCs estamos tomando una resolución base de 1080p. Aunque en el caso de que ustedes seleccionen 1440p como máximo, estarían tomando como base una resolución de 960p, me parece aproximadamente. Aún así, el juego, la verdad que, les debo repetir, en nivel de definición sí se nota una mejora. Y a pesar de que gráficamente no estamos utilizando las máximas configuraciones, como en la otra configuración, se sigue viendo excelente. En lo personal, yo prefiero darle un poquito más de prioridad a la resolución sobre la calidad gráfica. Y con esta configuración, seguimos manteniendo unos 60fps estables, que tal vez en alguna que otra zona puede tener alguna ligera caída de 1 o 12fps a lo mucho, pero no es como que sea constante, nada más es por momentos. Por lo cual, en general, es una excelente configuración. Aunque eso sí, curiosamente, al estar probando con y sin DLCs, he notado que al utilizar el DLCs, ciertos objetos, como por ejemplo el pelo del personaje de Arthur Morgan, ciertos objetos de hierbas, se notan con un ligero efecto de mallas, que supongo que es un defecto al no estar utilizando el TA, el antilesing de TA o TA. Ese sería el único defecto al nosotros estar utilizando DLCs o en su defecto FSR. Pero creo que vale la pena ese pequeño defecto, podríamos decirlo entre comillas, para tener una mayor definición en la imagen, que sin DLCs no podría ser posible. Eso sí, tengan en cuenta que las caídas de FPS durante la grabación, durante las pruebas que hice y que podrán estar viendo de fondo, no son provocadas tanto por la configuración que aplicamos, sino más que nada por la grabación que hice directamente desde la PC. Eso afecta ligeramente el rendimiento y hace que justamente tenga algunas ligeras caídas, pero ya una vez que ustedes jueguen sin estar grabando, es mucho más estable en ciertos momentos donde pueden ver que haya caídas en la grabación. Pero bueno, espero que este video les haya gustado, les haya servido. Si es así, ya saben que pueden dejar su like, pueden comentar y pueden suscribirse para más contenido. Y nos vemos en la próxima, así que adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!